Las distancias están para romperse, por eso se necesitan profesionistas que planeen y generen los medios para acortar estas distancias. Gente responsable, lista para organizar grupos de trabajo y equipos que muevan al mundo y lo hagan funcionar. El ingeniero en logística y transporte planea y diseña las rutas para alcanzar el destino al que se quiere llegar. Y también sabe trabajar en equipo para lograr la realización no solo de sus sueños, sino también de los sueños de los demás. Ingresa al portal de la UNAD y conoce más de esta nueva oportunidad para ti. www.abiertayadistancia.cep.gov.mx UNAD. Educación sin distancias.